Sí, de verdad me das miedo, pero la obligación que tengo ahora es acabar contigo a como dé lugar. Hola, soy Goku. Los verdaderos Saiyajines dan like antes de ver el video, se suscriben y activan la campanita de notificaciones. De verdad me das miedo, pero la obligación que tengo ahora es acabar contigo a como dé lugar. Entiende, tú nunca me podrás ganar. La diferencia de nuestros poderes es muy grande, ¿por qué no te resignas de una vez? ¿Qué vas a hacer ahora? Tengo el máximo poder en mis manos. Ya no puedo soportar tu presencia ni un minuto más. Creo que ya es hora de pelear en serio y prepararnos para la batalla final. Ni allí contra una muerte atroz. A luchar. Miembro a miembro. No sale pedazos. Al alcance de mis garras. Yo te enseñaré lo que es un monstruo. ¡Gah! 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 Yo no console... ¡Gah! Y yo no Se trata de algo iluminante, pero sentimos la presencia tan poderosa que tiene Y aunque todos unamos nuestras fuerzas, jamás le ganaremos Mi papá es el más fuerte de la Tierra Veo la sabiduría en eso, extraño a los niños ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Vamos! ¡Sigue así! ¡Esto es perfecto! ¡Yo vuelve a hablar! ¡Creo que necesito ser más duro con tu chino! ¡Ah, por supuesto! ¡Ya entendí! ¡Hare un mayor esfuerzo para igualar la rutina de entrenamiento extremo que lleva Kakaroto! ¡No te sirve para nada! ¡Es raro que un Saiyajin sea tan orgulloso! ¡Ese orgullo será tu perdición! Para ser sincero, ¡yo tampoco estoy muy satisfecho! Porque sigo esperando una verdadera pelea entre dioses ¡Kakar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué poder tan destructivo tiene? ¡Me doy cuenta que Vegeta incrementó mucho sus poderes! ¿Qué pasa? No luces satisfecho. ¡Granquilloso! ¡Continúa así! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya! ¡Hazlo, Kakaroto! ¡Y no pienso limitarle! ¿Cómo, Vegeta? ¿Has estado aquí por varios meses y no has tenido oportunidad de pelear contra el señor Whis? Hoy le haré un pequeño cambio a su entrenamiento. ¡Es un aquí gigantesco! ¡No creo que sea! ¡Buscaré a ese dios Super Saiyají! ¡Será interesante! Y ahora, Vegeta, hay que continuar con el entrenamiento. ¡Seguramente sabe algo! ¡Eso sí que es emocionante! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! Pero si ha hecho unas cuantas series de entrenamiento de 100 repetición, si, pero fue muy diferente a mi, ese poder lo obtuvo el sol, los otros tambien, que sospechoso. Mas vale que no estes pensando en convertirte en el sucesor del dios de la destruccion. No, 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 ¡estudiante! ¡¿Qué poder catastrutivo tiene?! ¿Y eso no te dejó utilizar toda tu capacidad durante los momentos planos? Necesito que busques cualquier oportunidad presente para que te lajan. ¡No creas que por haberme golpeado puedes lucirte! ¡Me doy cuenta que Vegeta incrementó mucho sus poderes! ¡No creas que por haberme golpeado! 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 ¡No creas que por haberme golpeado el malk cie de ataque! Más vale que te prepares. ¡Ven, Guetta! ¡Ven, Guetta! ¡Ven, Guetta! ¡Pero qué poder tan increíble! La velocidad en sus ataques. Veo que todavía usan la cabeza para coordinar sus movimientos. Sobre todo tú, Guetta, tiendes a pensar mucho tus ataques. Por desgracia, eso limita la velocidad. Los cinco sentidos viajan del cerebro al sistema nervioso y para que nuestro cuerpo reciba esa señal, este toma tiempo. ¡Ja, ja, ja! ¡Es verdad, Guetta siempre está pensando! ¡Aquí bien! ¡No! 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 Lo ideal es que el cuerpo tenga un juicio propio para moverse adecuadamente durante el combate. Sin embargo, el conseguirlo es muy difícil. ¡No! 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 Imposible, no hay forma de ganarle. ¿No creas que por haberme golpeado puedes lucirte? ¡Porque ahora es mi turno de atacar! 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 ¡Parece que tienes algo reservado para el final! ¡Olvidemos los sorpresos! ¿Qué te parece si usamos nuestro poder al máximo? ¡Bien! ¡No lo perdiste! ¡Losedores! Que tus golpes me están haciendo cosquillas en el cuerpo. ¡No! ¡DAD! ¡No! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡No! ¡No! ¡Ahora peguen! ¡El remordimiento, espera! ¡Aaaaaah! ¡Aaaaaah! ¡Te tengo! ¡Golpe de dragón! ¡Golpe de dragón! ¡Golpe de dragón! ¡Golpe de dragón! ¡Te gustaría que fueras un poco más serio con tu manera de atacar! ¡Oh! Con que tienes suficiente confianza. ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué tardas? ¡Qué vergüenza me das! ¡Golpe de dragón! ¡Golpe de dragón! ¡Nunca me había emocionado tanto! ¡Golpe de dragón! 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 ¡Eso es! ¡Golpe de dragón! ¡Golpe de dragón! ¡Eso es lo mismo! ¡Eso es lo mismo! ¡No es lo mismo! Esto fue solo el calentamiento, para después darte el ataque final. ¿Quieres un poder sorprendente? ¿Ves como si puedes y te lo propones? ¿Quieres callarte ya, Saiyajin estúpido? ¡Apate! ¡Impate! ¡Apate! ¡Apate! ¡Vaya! Tienes unos poderes que son capaces de destruir esta galaxia. Hay que detenerlo o esta dimensión más bien el universo entero explotará. Al fin se cumplirá el anhelo que tanto he visto en sueños. Ya veo, entonces demostraré mis habilidades. ¡Este es el Super Pejito! ¡Maldito Saiyajin! Creo que es hora de acabar contigo. ¡Maldito Saiyajin! ¡Aquí! ¡Maldición! ¡Que desapareceré en un instante! ¡No me ganarás nada! ¡Eres un pobre diablo! Y eso es todo, amigos. Espero que les haya gustado la animación. Ahora sí, sin más creaciones, estamos ya en la sección de los saludos. Ya saben, si quieren participar en esta sección, lo único que tienen que hacer es dejar su comentario aquí abajito. Ya saben, pues, en la cajita de comentarios, muchachos. Ahora sí, sin más creaciones, nos vamos a la sección de los saludos. Enviamos saludos para el Apachito Divino. Saludos especiales para el Apachito Divino, muchachos. Le damos acá su corazón y su like a ese papu. Saludos especiales para el gran Goku Teorías DBS. Saludos para el gran Goku Teorías DBS, muchachos. Vámonos con el Isaac. Saludos para el Isaac, le damos su corazón y su like a ese papu. Para Lucio Becerril también, saludos especiales. Para Iván Sánchez también, excelente. Vámonos con Rodri MNZ. Saludos especiales para Rodri MNZ. Muchachos, saludos. Vámonos con Héctor Valenzuela. No, Héctor Venezuela, muchachos. Dice Daruma. Ok. No va a seguir el reino. Excelente. Nos vamos con Ezequiel Núñez. Saludos especiales para Ezequiel Núñez. Ok. Núñez. Ok. Vámonos con Yolina Marín. Dice... Ok. ¿Cuántos capítulos va a tener la teoría? Excelente. La teoría va a tener muchos capítulos, muchachos. Vámonos con Ferney Valencia. Saludos especiales para Ferney Valencia. Vos Melvera. Fernando Figueroa. Esquiel Núñez nuevamente. Alfredo Velarde. Jaime Rafael Moreno Silva. Saludos especiales para Jaime Rafael. Benigno Valdés. Gerardo de Segovia. Kevin Sulzuyul. Edgar Franco. Beatriz Lara. Manuel Orejuela Rivera. Y Sandro Baron. Bueno, muchachos. Eso sería todo de momento. Enviamos saludos a todos, muchachos. A todos. A toditos. Ok. Bueno, muchachos. Creo que sería todo de momento. Y bueno, pues ya saben, ¿no? Ahora sí, muchachos. Sin más relaciones. Nos vamos directo a las teorías e hipótesis de fans. Ya saben. Si quieren participar en esta sección. Lo único que tienen que hacer. Es dejar su teoría y su hipótesis aquí abajo. En la cajita de comentarios. De esa manera. Todos podemos participar. Todos, muchachos. Ahora sí. Sin más relaciones. Nos vamos directo a las teorías e hipótesis de fans. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Con ustedes su amigo Vegito25. En otro épico video. En el cual. Les traemos los hipótesis, análisis y avances. Y posibles futuros spoilers para la saga. Ahora sí. Sin más relaciones. Vamos a lo que vamos. Que es a lo que venimos. Antes de irnos con las hipótesis y avances. Lo primero que tenemos que hacer. Es dar un pequeño repaso a lo ocurrido en el capítulo anterior. Comencemos. El capítulo empieza con Daruma y Nana enfrentándose. A Seichi y a Oma. Mientras que Nana enfrentaba a Oma. Daruma enfrentaba a Seichi. De esta manera. Se armó una gran batalla campal. Entre estos guerreros. Vemos como Nana y Daruma. Tienen dificultades al inicio. Debido a que Daruma y Oma. Tenían una regeneración avanzada. Mientras que Daruma. Tenía la regeneración demoníaca. Oma también tenía una regeneración espectral. Ya que era un espectro. Era bastante similar a los espectros. Que había enfrentado Daruma en el pasado. De esta manera. Vemos como poco a poco. Tienen muchas complicaciones. Tanto Daruma como Nana. Por el lado de Daruma. Él tenía problemas. Ya que su oponente. Lo superaba por un nivel. Mientras que Seichi. Tenía cuatro etapas. De dominador inmortal. Daruma solamente tenía tres. Lo cual pues lo estaba dificultando bastante. De verdad. Pero dice que. Si es que Daruma. Tan solamente sería. Dominador en estado base. Otra sería la cosa. Pero de momento no lo era. Así que Daruma. Tenía que depender. Mucho de sus estrategias. Para ganar en esta batalla. Así vemos muchachos. Como poco a poco. Va avanzando esta gran batalla. Y esta gran pelea. En lo que finalmente vemos. Como Nana. En el transcurso de la pelea. Logra descubrir. Cuál es el punto débil de Oma. El cual es la partícula física. Que Oma tenía escondida. Nana. Dándole ataques. Improvisados. Logra descubrir. Cuáles eran sus puntos. Y finalmente. Nana. Logra predecir. Cuál es el punto físico de Oma. De esta manera. Gracias a su lanza. Logra matarlo. También vemos. Como Seichi. Tenía problemas con Daruma. Ya que este. Se regeneraba bastante. Se regeneraba mucho. Y eso le causaba. Un dolor de cabeza. De esta manera. Vemos. Como Seichi. Pues estaba ahí. Enfureciéndose bastante. Por Daruma. En lo cual vemos. Que Daruma. También saca. El martillo Keiju. Finalmente. Para de esta manera. Equilibrar las fuerzas. Poco a poco. Vemos. Como Daruma. Gracias al martillo. Pues va superando a Seichi. ¿Verdad? En eso vemos. Como Seichi. Estaba bastante obsesionado. Por destruir. El arma de Daruma. Así vemos. Poco a poco. Como Daruma. También va superándolo. Ya que él también. Se da cuenta de esto. De esta manera. Seichi. Saca. Un arma secreta. La cual se llamaba. La imitadora celestial. Esta arma. Era capaz. De copiar. El poder. De otras armas. Inmortales. De esta manera. Primero. Trato de copiar. El martillo. Queiju. Obviamente no podía. Ya que el poder del martillo. Era demasiado. Para la imitadora celestial. En eso vemos. Como Seichi. Se da cuenta de esto. Y va. Con Nana. Para tratar. De copiarle. El poder de su lanza. Y obviamente. Lo consigue. Finalmente. Vemos. Como la imitadora celestial. Logra copiar. El poder. De la lanza. La lanza. Dragón tirana. De enana. De esta manera. Seichi. De una manera. Muy tonta. Desafía. El poder del martillo. Con esa imitación. De la lanza. Obviamente. Muchachos. Pasa. Lo que tenía que pasar. El poder del martillo. Era bastante superior. Al de esa lanza. Obviamente. Al final. La destruye. Y finalmente. Logra vencer a Seichi. Al final. Vemos. Como Daruma. Se hace con la victoria. Y le pone. El martillo. En el pecho de Seichi. Para que de esta manera. No se pueda mover. De todas formas. Seichi. Ya estaba bastante dañado. Y herido. Así que era imposible. De que se pudiera mover. O hacer algo. Pero. En eso justo vemos. Que a Daruma. Pues al final. Le llega. Un intenso dolor. En el pecho. Aparentemente. También fue dañado. En la pelea. Por Seichi. Sin que él se dé cuenta. O eso. Es lo que nos da a entender. El capítulo. Y. El capítulo. Termina. De esta manera. Con Daruma. Y. Wow amigos. Tremendo. Esto me encantó. Como siempre. El gran Kenny. Luciéndose con sus grandes capítulos. Ok muchachos. Ahora sí. Pues sin más lecciones. Nos vamos directo. A la hipótesis. Número uno. En la hipótesis. Número uno. Que tenemos muchachos. Finalmente tenemos. Una posible interacción. Más a fondo. Con Nana. Y Daruma. Previamente. Estamos viendo. Como Nana. Y Daruma. Entre ellos dos. Pues hay una especie. De interacción. Verdad. No es algo. Profundo. Como lo que había. Con Daruma. Y Leviathan. O con Daruma. Con Shi. Pero. Presiento de que. Nana. Pues le va. Agafar más cariño. A Daruma. Conforme pase el tiempo. Y Daruma. Pues poco a poco. Pues también. Posiblemente. También le agafa un poco de cariño. Verdad. Pero obviamente. Pues Daruma. Solamente tiene a Leviathan. En su cabeza. Así que. No. No creo que la ofemplace. La verdad. Pero. A lo que voy. Es que. Muy posiblemente. De esta manera. Pues se fortalezca más la amistad. Entre Daruma. Y Nana. Ahora que Daruma. Está dañado. Muy posiblemente. Pues Nana. Trate de curarlo. ¿No? Que ahora está un poco dañado. Y muy posiblemente. Pues Nana. Se lo lleve. Al imperio. Nuevamente. Donde está el rey Isisaki. Y demás. Para que le den atención médica. Verdad. Aunque muchachos. No lo sé. Muy posiblemente. Pues. Creo que esto también sería una mala idea. ¿Por qué? Sería una mala idea. Muchachos. Porque. Ya vemos. Pues como el rey Isisaki. Pues está. Un poco esto. ¿No? Un poco picado. Así que. No sé. Si es que. Él. Cuando lo vea. En este estado. No sé si el rey Isisaki. Va a querer. Aprovechar de esto. Para matar a Daruma. O ya de plano. Pues. Esto no. Encebarlo. O hacerle algo. Verdad. Ya que. Pues ahora. Daruma. Se encuentra bastante dañado. ¿No? Y pues. El rey Isisaki. Podría aprovechar de esto. Para acabar con él. Es solamente una opinión. Muchachos. Es una opinión. Es una hipótesis. Pero. No digo que no. Pero. Ya. Ya sabemos que. Algo como eso. Si podría pasar. Ya que el rey Isisaki. Si es bastante calculador. Y es bastante cruel. Y frío. ¿No? Solo tomando en cuenta. De que trató de matar. A Leila. ¿No? La cual era supuestamente. Ya su futura esposa. A él. No le importó. Y casi la mata. Solamente por. Una sospecha. ¿No? Una sospecha. Que él pensaba. Que ella estaba. Confabulando. Para dar el golpe de estado. ¿Verdad? Solamente por eso. Casi la mata. Así que. Desde este punto. Ya. Nos podemos dar cuenta. De que clase de persona. Es el rey Isisaki. A la cual no le importa nada. Con tal de cumplir. Sus ambiciones. Y objetivos. Pues es capaz de matar a cualquiera. ¿Verdad? Así que. No creo que Nana lo lleve. De regreso. Muchachos. No creo que sea. Bueno. Si lo hace. No sé. Pero. Yo digo que es una mala idea. Que Nana. Lleve a Daruma. Ante el rey Isisaki. Para que. Lo atiendan. ¿No? Lo curen. Pero no. No sé. Muchachos. Yo no lo veo muy factible. Así que. Muchachos. Muy posiblemente. Pues Nana. Se encargue ella sola. ¿No? Busque así medicinas. O define algunas píldoras. No sé que se yo. Muchachos. Para que. De alguna manera. Pues tiene que curar a Daruma. Ya que Daruma. Pues ahorita está muy dañado. No creo que pueda seguir peleando. Pero no va a dar al cien por ciento. Peleará solamente al cincuenta. Al cuarenta por ciento. Pues. Y eso. Pues ya. No es muy factible. En estos momentos. Y bueno. Muchachos. Creo. Que eso sería todo el momento. Ahora sí. Pues sin más creaciones. Nos vamos directo. A las teorías. E hipótesis de fans. Y ya saben. Muchachos. Si quieren participar. En esta sección. Lo único que tienen que hacer. Es dejar su teoría. Y su hipótesis. Aquí abajo. En la cajita de comentarios. De esa manera. Todos podrían participar. Todos muchachos. Ahora sí. Sin más creaciones. Nos vamos directo. A las teorías. E hipótesis. De fans. Empezamos. Esta sección. Con el gran. Pedro Sosa. Saludos especiales. Para Pedro Sosa. Muchachos. Saludos. Muchos saludos. El cual dice. Buen capítulo. Estuve varios días esperando. Pero el capítulo valió la pena. Gracias. Pedro Sosa. Gracias por apoyar la saga. Ok. Bueno. Estamos hablando también. Estos son los comentarios de mi saga. ¿Verdad? Bueno. Pues tenemos que contestar esos primero. Vámonos con Edwin Vamos. No. Edwin Vamos. Les confieso que este capítulo me dejó con ganas de ver más. Gracias. Edwin Vamos por apoyar mi saga. Vámonos con Alexito Khan. Gracias por excelente capítulo. Saludos. Gracias. Vámonos con Héctor Valenzuela. Me está mejorando mucho mi amigo. Gracias Héctor. Gracias. Gracias. Saludos especiales. Vámonos con Jorge Ernesto Pérez. Muy buen capítulo. Gracias. Freddy Parasi. Vámonos también con Fabricio Serrachi. Saludos especiales para Fabricio Serrachi. Muchachos. Saludos. Vámonos con Gokuti Díaz DBS. Segundo crack. Buen capítulo. Gracias. Gokuti Díaz DBS. Saludos especiales también. Vámonos con Víctor Aya... Ayauca, ¿no? Buen capítulo. Gracias. Víctor Ayauca. Gracias. Saludos especiales también. Vámonos con Soy Miki. Saludos especiales para Soy Miki. Muchachos. Saludos. Muchos saludos. Y también para Edgar Franco. Edgar Franco también, muchachos. Muchos saludos para el gran Edgar Franco. Vámonos con Olman Ariaza. Simplemente pico. Gracias. Olman Ariaza. Vámonos con Daniel Manuel Valencia. Cáceres. Saludos especiales para Nigredia Anguena. Ross Melvera. Danny Gaming. New Abram09. Ok. Ok, ok. Vámonos con Leonardo Rodríguez. Wilber Pisco. JP Peñas. Fernando Vásquez. Alex Ima. Wilber Pisco. Bola de Krag. Juan Carlos Sánchez. Jan Paul Gamafa Solís. Papo 0089. Walter del Gar. Pedro Eduardo Coronado Gutiérrez. Fernando Figueroa. Gaming YouTube. Gokuel Pro. Antonio Aguilar. Guiara. Andrés Morín. Jan Paul Gamafa Solís. Juan José. Fabiá Carvajal. Danny Gaming. Dildier Avendaño. Gerardo. Daruma. Pues le convide una de sus píldoras. Para de esta manera pues tratar de sanarlo. ¿Verdad? Y de esta manera pues simplemente que se lleve a Kanji, a Erika y a Leila ¿no? A su imperio nuevamente. Y de esta manera pues ya que se queden ahí ¿Verdad? Estamos viendo muchachos como esta. Como poco a poco ya poco a poco están viendo. Como los niveles van evolucionando de maneras exageradas. Ya que antes estábamos estancados pues con lo que serían los inmortales ¿Verdad? Los inmortales. Luego los inmortales ascendentes. Y finalmente ya los reyes inmortales. Ahora pues se viene la saga. Bueno estamos en la saga de los dominadores inmortales. Los cuales pues tienen un poder descomunal ¿Verdad? Pero aún así pues Daruma ya se adaptó a ese poder. Y ahora Daruma les está dando pelea. Está derrotando e incluso está humillando a dominadores inmortales muchachos. Así que muchachos en este capítulo que se viene. Pues yo opino que va a haber una especie de golpe de estado. Contra el rey Ishizaki. De parte de las generales ¿Verdad? Los generales pues que están en su contra ¿Verdad? Muy posiblemente estos generales echen la culpa a Daruma. Para que él pague el plato ¿Verdad? Y de esa manera ellos caigan libres. De hecho es por eso que el segundo general cuando Daruma rechaza su propuesta. Él le dice que él también tiene sus trucos. A ver muchachos ¿Cuáles son esos trucos? Bueno muchachos pues uno de los trucos pues sería. De que él haga algo que lo incrimine ¿Verdad? O sea que se disfrace de Daruma o haga una especie de ilusión ¿No? Que parezca que Daruma está haciendo esto ¿No? Está destruyendo el reino o algo ¿No? Para que de esta manera pues ya castigan a Daruma. Y pues todo el mundo se ponga en contra de Daruma ¿Verdad? Pues obviamente ya sabemos lo que va a pasar aquí pues muchachos. Daruma pues no se va a dejar vencer. Y pues los va a atacar a todos ¿Verdad? Los va a atacar a todos. Y va a usar todos sus golpes, sus artimañas, todas sus técnicas pues ¿No? Para finalmente ya derrocar este reino. Ya que si bien es cierto muchachos pues Daruma también dijo. Que antes de que se vaya pues. Primero va a destruir todo ese reino y después se va a ir. Así que no no se muchachos. Es que hay una especie de contradicciones. Primero creo que dice Daruma que aparte de rescatar a Erika. Pues va a destruir el reino. Pero ahora con el segundo general pues ya le dice otra cosa ¿No? Le dice no 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 yo me voy a ir. Y si tú quieres ya destruirse el reino o no sé. A eso ya no me interesa ¿No? O sea. Bueno acá hay una especie de contradicción muchachos. Pero bueno no lo sé. Es que bueno Daruma también tiene que ser más pensante ¿Verdad? Tiene que ser más razonable. Y ver los daños y perjuicios que estas acciones podrían provocar a futuro. Ya que también pues estamos viendo de que estos seres que son dominadores. Pues podrían tomar venganza ¿No? Si es que Daruma pues hace un esto ¿No? Un ataque a gran escala ¿Verdad? Aunque ya todos sabemos que a Daruma pues eso ya no le interesa mucho ¿No? De hecho Daruma pues ya acaba de extinguir ya varios imperios. Así ¿No? O sea imperios completos ¿No? Por ejemplo el esto el imperio Heijin. Donde estaba Yue Heijin y Sakurai. Pues ese imperio como tal Daruma lo extinguió por completo ¿No? No quedó nadie con vida. Los únicos que quedaron con vida pues simplemente fueron la Reina y Yue Heijin. Y esto ¿No? El Rey pues nada más ¿No? Ya el Rey Heijin nada más eso es todo. Los demás ya todos fueron extinguidos. Incluso ahí tenían también seres de gran poder que también se extinguieron ¿Verdad? Se extinguieron pues porque ya. Ya no había ni como. Y eso que tenían la piedra hexagonal. Aún así con la piedra hexagonal pues ya y todos se extinguieron. Bueno muchachos estamos viendo acá que Daruma pues también ya está viendo ¿No? Y está siendo más consciente cada vez más y más de su poder. Y pues obviamente pues Daruma al tener un poder grande. Pues él ya muy posiblemente él mismo quiera ¿No? Ya asentar las riendas ¿No? En estos en estas galaxias que se están coronando como las que son superiores. Pero Daruma pues simplemente va a sentar cabeza para que de esta manera ¿No? Pues simplemente para proteger a los suyos ¿Verdad? Ya que todos sabemos que Daruma muchachos creo que sería todo de momento. Enviamos saludos a todos muchachos. A todos sus saludos. Ahora sí pues sin más creaciones pues ya saben ¿No? Yo me despido. Ya saben denle like, suscríbanse, activan la campanita. Para seguir con más contenido de este tipo. Y sin más creaciones yo me despido. Desde aquí Vegito25 les envía un fuerte abrazo a la distancia para todos ustedes. Y adiós. Los quiero. Bye. Subtitulado. Y su amor. Voz un poco más avanzada. Y aquí le hará. F vista todo el cual mientras ya la country así.